Tengo la autoridad, por aquí un servidor tupido y ancho Ahí para que lo chequen, saludosito viejo y jóvenes de plebe Y no la navegamos de bandido, le cae el número para el apelativo Por su clave la sigla en el rifle, que lo sacan del peligro, M4 es buen amigo La banda jalando por la H, que nos faltan todos los buenos amigos Aunque cuidadoso en el madre, aquí todos son bienvenidos, gente humilde siempre ha sido Los corridos con la banda siempre amientan, la hembra siempre selecta Y un don Julio de setenta, verde en la mirada y meneando bastante merca Y de sombrero allá por la escobanadera Ahí tengo con que querer los días de veras Y pagarles pa' llevar tupido y ancho Siempre encarga el martillo arrendado Y pa' hacerle honor al nombre, cuento con mi compa pancho Abusados que vengo tirando lumbre No me tienden ni la gente ni el terreno No vayas en que los despeine mi rifle, no van a tumbar las torres, trae bien firme los cimientos Los corridos con la banda siempre amientan, la hembra siempre selecta Y un don Julio de setenta, verde en la mirada y meneando bastante merca Y de sombrero allá por la escobanadera Y por el hermosillo sanzar a los viejos y a los compañeros cariño león Aquí andamos Yai, yai